En la línea telefónica le aprecio muchísimo a la señora Margarita Zavala, Margarita Zavala, usted lo sabe muy bien, estuvo hace algunas semanas apoyando a los candidatos por acción nacional en esta elección del 7 de junio, y el domingo, el domingo a través del canal de YouTube, presentó un video de dos minutos donde anunciaba que iba a contender como candidata a la presidencia de la república. Margarita, gracias por estos minutos, muchas gracias por hablarle al público del 88.9. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, sí, así es, estuve ahí apoyando a los candidatos del PAN por allá. Muchísimas gracias por poder saludar a tu auditorio. Margarita, por cierto, los resultados de acción nacional no fueron muy buenos, y decide usted entonces participar por la grande. Mira, no exactamente por esa razón, pero sí los resultados de esta jornada, incluyendo en Veracruz, pues nos están llamando la atención a los políticos, a los que pertenecemos a los partidos políticos, y nos dijeron o nos voltean a ver a los ciudadanos o no los vamos a ver ustedes. Y yo creo, y Rancés, tú has sido testigo de un exceso de vida interna en el PAN, hay más, de pronto le damos más importancia al número de afiliados que uno trae que al número de ciudadanos que uno trae. Y eso yo creo que nos ha metido en una espiral, en una espiral de vida interna en la que no nos está obligando a ver a los ciudadanos. Y mi intención es esa, voltear a ver a los ciudadanos desde el PAN, y vamos hacia adelante, me parece que la claridad es muy importante, también los ciudadanos están cansados del doble lenguaje en la política, es parte de la razón de la desconfianza que tienen los políticos y en los partidos políticos, y bueno, parte de la desconfianza, la otra es una serie de corrupciones que también son importantes, y quizá lo más importante. Pero el doble lenguaje, pues se ha usado, y yo creo que es importante ser claros, y yo quise ser clara. Sí, Clara, y fíjese que a la señora Margarita, que en lo personal le tengo mucho respeto, sabemos de su inteligencia, de su preparación, es panista químicamente pura, es una mujer comprometida. Margarita, sin embargo, no la dejaron llegar a una plurinominal en el PAN. Sí, bueno, mi idea era jugar por las que sean, pero no responde a una serie de vicis que tenemos dentro del PAN, que también mi decisión da, me parece, mayor libertad para la discusión, y para la decisión en la vida interna de Acción Nacional, y yo creo que en el PAN se decidirá lo mejor, y espero que ante este llamado, no mío, sino de los ciudadanos del 7 de junio, pues sepamos la importancia de debatir las cosas, de consensarlas, y dejar de descuidar a los demás. Margarita Zavala, el plan inicial era la presidencia nacional del Partido Acción Nacional. Mira, yo había querido ser diputada, la verdad es que yo normalmente los cargos los ocupo completos, salvo alguna circunstancia en especial, pero yo sabía que podía ir desde luego hacia la presidencia del PAN, que es un partido que quiero mucho, pero a raíz de la jornada electoral, de lo que estuve viviendo en campaña, hay un llamado al ciudadano a voltearlos a ver, si es que creemos que la política es un medio de transformación para este país. Y comprendí que la mayor tarea de los políticos es cerrar esa brecha con los ciudadanos, y que todo lo que yo había recibido estaba en un momento de decisión, o ponerlo hacia dentro del PAN, o hacia afuera. Y decidí desde el PAN hacia afuera. Y creo que hice lo correcto, también he tenido una experiencia fuera de lo normal, que me permite pensar mucho más en México, y dejar el tema de vida interna, para muchos hombres y mujeres que perfectamente sé que lo podrán hacer, y bueno, siempre en esa oportunidad, Acción Nacional, y estoy segura que lo hará bien. Margarita, en el mensaje que usted da de dos minutos en YouTube, habla de construir de la mano con panistas, y también con ciudadanos en un proyecto nacional. Sí, es importante para los políticos pensar no solo en nuestra vida interna, no solo con militantes, claro que eventualmente son con los más cercanos con los que estoy, pero la verdad es que hay que voltear a ver a todos. A los que votaron por otras alternativas, porque el PAN no les convenció, pues también revisar por qué no los convenció. A los que votaron por candidaturas independientes, o a los que no creen ya en los partidos políticos, pues son momentos de hablar, de platicar, y de revisar, y eso estoy segura que me hará mucho más fuerte, y será mucho más sólido el trabajo. Margarita, cuando da usted este anuncio que iba por la presidencia de la República, obviamente yo sé que iría por el Partido Acción Nacional, casó todo tipo de reacciones y sorpresa. Por ejemplo, Ricardo Anaya, que él sí va por la presidencia nacional del Partido Acción Nacional, él argumenta que se le iba a encontrar a usted en esta contienda de acción nacional, y lo que le ofrece a usted y a todos los precandidatos en este caso, es que el suelo será parejo, y que las cartas sobre la mesa serán para todos por igual. Pues espero que ofrezca, que el PAN ofrezca un poco más de eso, un poco más que eso. Si no solo es un tema de suelo parejo, no solo es un tema de cartas, me parece que el PAN tiene que ofrecerse hacia los ciudadanos, y una confiabilidad en el que hacer en la toma de decisiones y de mayores conclusiones, y seguramente en eso también él estará pensando. Porque ya se está cocinando, Margarita, que pudiera ser Ricardo Anaya un candidato de unidad para el 16 de agosto, por Acción Nacional. Pues mira, yo creo que es importante, que volque yo a ver sobre todo hacia afuera, porque bueno, si me iba a dedicar a lo de adentro, pues bueno, hubiera agarrado este tema, pero yo creo que es una oportunidad de hacer cosas en consensos, pero también es una oportunidad de debatir, por mucha gente que quiere debatir, sobre el PAN, y yo creo que hay que hacerlo, y que eso va a enriquecer al PAN, que mucho necesita reflexionar. Ahora, va a haber mucha gente, como Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, el mismo Gustavo Madero, y otros actores de Acción Nacional, que van a querer la candidatura, Margarita. Sí, y qué bueno, me parece que eso le ayuda mucho más a Acción Nacional, y ayuda más a Acción Nacional que uno sea claro, a que uno esté manejando dobles lenguajes, y meter tiempos y negociaciones, y todo esas cosas que, si algo quedó claro a los ciudadanos que están campados. Pero son decisiones personales, todos sabemos quiénes pueden ser los futiles candidatos, pero el momento de decirlo, pues son decisiones personales, y yo tampoco convoco a nadie a que haga lo mismo. Margarita Zavala, aquí entrenos, aquí entrenos en esos micrófonos, si no le abren la puerta en Acción Nacional, ¿estaríamos hablando de una candidatura ciudadana para la presidencia de la República? No, bueno, eso es algo muy temprano, la verdad es que solo he pensado en el PAN, yo creo que el PAN sabrá resolver estos temas de manera muy importante, hay elecciones en el 16, muy importantes en los estados, y yo creo que, yo estoy segura que Acción Nacional en esta oportunidad, va a poder resolver las cosas de manera transparente, y que salga más bien fortalecido. Es que, digamos que mi planteamiento es desde el PAN. ¿Cómo vio las declaraciones en Italia del presidente Enrique Peña Nieto, cuando supo de su anuncio que usted contendería, o que buscaría la candidatura por la presidencia de la República? ¿Cómo vio las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto? Pues la verdad, bien, me parece que fue respetuoso, respetuoso del momento de la autoridad electoral, y si es cierto, decir intenciones, o hablar con claridad, son cosas que revitalizan la democracia, pero esconder las cosas, utilizar dobles lenguajes, no ser muy claros, esperar a los tiempos, todas esas cosas, pues no revitalizan la democracia, sino, pues al contrario, fomentan eso, que ya no quieren los ciudadanos, que es la confusión, y bueno, yo a mí me parecieron bien las declaraciones. ¿Qué le dice su esposo Felipe Calderón de esta decisión, Margarita? Pues que me apoya, ahora sí que nada más faltaba. Sí, entonces la apoyan en esta decisión de lanzarse. Claro que sí, es algo que se trata en familia, la vida política ha sido parte de nuestra vida, hemos sido muy respetuosos los dos de nuestras decisiones, y yo asumo esta decisión como personal, y con todas las responsabilidades que van en ella. Pues faltan tres años, Margarita, ¿cuál va a ser su proyecto en tres años? Bueno, por un lado, sí es un trabajo de largo aliento, yo sé que es un tiempo suficiente, a quienes tienen otro tipo de plataforma, yo tengo este tiempo suficiente, que me puede ayudar para platicar con los ciudadanos, para generar una predicción importante de ciudadanía, para conocerlos mucho más, para trabajar en qué es lo que tenemos que hacer todos para dignificar la política, y fomentar la participación ciudadana en nuestro país, que yo creo que cuando los ciudadanos toman como suyo el país, generamos bien público, pero cuando los ciudadanos deciden soltar las cosas, sin importar quién tome las banderas, pues bueno, hay países que han dejado a un lado la democracia y la libertad, con unas consecuencias enormes en términos de generaciones. Margarita, eso cuesta tiempo, esfuerzo y dinero. Sí, pero sobre todo tiempo y esfuerzo. El dinero es muy importante también. El dinero sí es muy importante, pero se necesita menos de lo que uno se imagina, ni de lo que uno recolecta. Margarita Zavala, insisto, si no va por Acción Nacional, podría ser candidata independiente, ahí va a estar Andrés Manuel Observador, va a estar Mancera, va a estar inclusive Rafael Moreno Valle, o Gustavo Madero por Acción Nacional. Ahí estaremos, y bueno, pero ya será más adelante, y fíjate, en verdad no puedo, de acuerdo a los tiempos de la ley, no puedo ir remotamente a iniciar, en campaña, así es que es un momento muy importante, para trabajar con los ciudadanos, pero sí estoy pensándolo, pues desde el PAN, porque creo que es el mensaje que nos dieron a los panistas. ¿Y a quién pudiera ver desde el PRI? ¿Quién pudiera ser en el PRI? Ay, hay varios, Estad y de Garay, y Sponsorio, hay varios apuntados, ahora sí que, el tema de gobierno, pues es otra cosa. Margarita, que no sea la última vez, vamos a estar muy pendientes, de lo que está haciendo en este proyecto, a tres años, a ver qué sucede, con las designaciones del INE, con lo que puede pasar con su partido, y platicaremos en otros momentos, ¿le parece? Claro que sí, entonces, muchísimas gracias. Margarita, muchísimas gracias a usted, Adiós. Margarita Zavala, usted lo sabe, fue la primera dama, en el sexenio de Felipe Calderón, que por supuesto, dice, faltaba más, ya si no me apoya, pues en dónde vamos a estar, dice que va a tener un proyecto, durante tres años, estará muy respetuosa, de los tiempos electorales, y, pues prácticamente, dice que es muy temprano, para decir, si va por, por una candidatura ciudadana, pero, pues está difícil, en acción nacional, pero ya, ya lo estaremos analizando y viendo.